Música Ahí va la pisonomía, un ratero de moda Tiene el latiguillo de red, es un loco genial Hablando casi siempre en código con sus compañeros, sí Mirando de reojo a la mina que se quiere ganar Superroquero de moda, cristal son todas que sigo más bien Superroquero de moda, que locos que son Superroquero de moda, superroquero de moda Superroquero de moda, rockero de moda Detalle por detalle se empicha, es muy suelto en sus gestos Y entre los que hacen el circo siempre es el mejor El duro en sus declaraciones, si hasta parece un genio La fórmula del éxito él tiene, hasta que lo parió Superroquero de moda, que está seis horas que sigo más bien Superroquero de moda, que limpio quizá Superroquero, rockero, 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 rockero Ahora sí ya sé qué hacer esta noche Hoy no saldré ni siquiera a caminar Estoy con esos seres que me aman Compartiendo este blues en este encuentro Así es Son los buenos tiempos Qué placer Y está brillando Por su ausencia Mi soledad En la claridad Tengo Dios Tengo vida Tengo blues Tengo amor Tengo amor Tengo amor Tengo amor Oh, 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 oh Así es, son los buenos tiempos Qué placer, está brillando Por su ausencia, mi soledad En la claridad, tengo Dios Tengo vida Tengo blues, tengo amor Todas puntadas sin hilo Para abreviar Reuniones de directorio Pensas entre paz Te haces el protagonista, a ver si ganas Sos el héroe de esta película espectacular Corten, corten, hay descanso de filmación Tengo un deseo de verlo Un deseo de verlo Un vacaciones Por favor Tengo un deseo de verlo Corte, corten, corten, hay descanso de filmación Un deseo de verlo Un deseo de verlo Por favor Comienza con el desayuno de diario Un deseo de verlo Un deseo de verlo Un deseo de verlo Corten, 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 hay descanso de filmación Un deseo de verlo Un deseo de verlo Desde un blusero negro Desde un blusero negro Hasta John Mayer Paseando por floresta Ahí él siempre va Y lleva en el bolsillo Un deseo de verlo Una armónica Vamos a escucharlo Yo sé que va a matar La carra y Rivadavia Es el punto de reunión Ahí nos encontramos Y con él es el rock and rock Parece que en floresta Nos gusta el rock and rock Parece que en floresta Nos gusta el rock and rock Oh, oh, oh Oh, 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 oh Parece que florezca, nos gusta el rojano 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 Ya pinta el sol de este día Naturalmente, mis buenos amigos Ya vendrán hasta mi Naturalmente Canciones de aquellas Traerán hasta aquí Y tu mirada En la tibieza del luz que vos me das No te cuorezca, es que florezca, nos gusta el rojano Gracias por ver el video 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 Lulú, te lo pido No me olvides por favor Lulú, te lo pido Aguantame el amor Y si lo encuentro al polaco Una alegría me dará, le pediré que cante un tango, una milonga de araba Le pasaré esa melodía y bailaré, toda mi vida soy capaz Allá en el agua, allá en el agua, cantando el tango, cantando el tango más divino, esos grandes argentinos, ya lo ves Rangulón y compadrón y compadrón y compadrón y compadrón, ya lo sé Hijo porteño, de provincianos que llegaron A Buenos Aires, a Buenos Aires con la ambición, de cosechar un fruto de metal, de cosechar un fruto de metal, de darte a vos un buen pasar y verte así, he hecho un triunfador Pero la ciudad no fue un campo fértil, y le pusiste el hombro a la inflación Te abriste paso en medio del desorden, que casi casi te olvidaste vos Y en tu presente se fue el futuro Y pensas en esa piba, querés ver en cada esquina, querés llenar tu vida con amor Por tenito de campo, que te comiste el asfalto De Buenos Aires, con la ilusión De no golpear para trepar de más, de ser feliz con lo justo y nada más Y convivir, en esa extraña realidad De habitar en esos nuevos conventillos, camuflados de monoblox Y debajo de las autopistas, te encontrabas con tu propio yo Y te transportabas, de la Raval al cosmos Y pensas en esa piba, que querés ver en cada esquina, querés llenar tu vida Con amor 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 Música Estoy divisando detrás de esos pinos Pajarón que pesa como doscientos kilos Estoy divisando detrás de esos pinos Un pájaro que pesa como doscientos kilos Tiene garras, tiene alas Imagínate que pico Música Música Estoy divisando detrás de esos pinos Un pájaro que pesa como doscientos kilos Estoy divisando detrás de esos pinos Un pájaro que pesa como doscientos kilos Imagínate como cantan Pío, 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 pío Sintió el hombre deseos de un nuevo poema Misteriosa canción que calmará su sed Así fue que buscó por lugares testigos Y la musa divina burlaba su ser Ambiciones Sin poema El hombre lloró Buscó su alma Buscó su alma La misteriosa canción Tantas veces pensó que podía alcanzarla Y retenerla Para vivir de verdad Y es así como vio que fuga se alejaba Se despedía Se despedía Para morir de verdad Para morir de verdad Renacido De la ceniza De la ceniza El hombre luchó Vibrió su alma La misteriosa canción Vibrió su alma Misteriosa canción Del espacio profundo Que buscaba una voz más acá de este sol Un sendero Un sendero de luna Guió su destino Revelando el secreto El poeta nació Lleno de magia Lleno de musa El hombre río El hombre río Llegó a su alma La misteriosa canción Es así como ahora dejó que se fuera El hombre río Se desprendía Para morir de verdad Cuando quiera sentir sus caricias y lluvias La llamaría La llamaría Para vivir de verdad La llamaría Para vivir de verdad La llamaría 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 Y la llamaría La llamaría Y quizá en algún lugar Me encuentre con alguien Me encuentre con alguien Para poder chamullar ¿Qué tal? Hablaremos del Blue Y se fortalecerá nuestra amistad Y se fortalecerá nuestra amistad Y no habrá capita para la soledad ¿Cuál fue el de los primeros Blue que escuchaste? Yo sinceramente no te puedo decir porque no sé Fueron tanto... Yo me cojo el tramo Que se yo para mi todo Fueron buenas Yo era pibe Luis Santo Luis Santo me voló la cabeza Club de los Bascos Ponto de la ciudad Bueno La Habana Pero hubo tantas cosas Yo escuché tanto así Tocando con botellas Quiere decir que era la cianpetaca Viste como es el live Y esa banda que mataba Pero los tipos que realmente reventaban Realmente del tercero Viste ahora de Peter Green cuando salió Peter Green Es los Blue Blue Que lindo Esos ingleses le dieron vuelta a la cabeza A un par de negros yanquis Y eso va a ver En cualquier momento Fueron el Blue Blue Argentino También van a arreglar la boca Fueron bien todo Edi Capion fue el primer Blue Blue que escuché Si 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 Y con John Mayer Padre John Mayer Pero ahí estaba el padre claro Ahí estaba el padre Ahí estaba el padre ¿no? Ahí estaba John Mayer Fueron ahí Bueno viste 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 ¿Quién entonces? Son de War Williams Me contaron un día fue con Son de War Williams ¿Quién entonces? Moddy Water Y Johnny Hooker A tocar a la yesca Y pasaban el sombrero Entonces son de War Williams Y dice Mirá que dentro del restaurante A pedirle plata a la gente que está dentro Y se escapó por la ventana del baño Con la lista ¿no? Mirá lo que hacen Son deites Son deites Eso es el blues Eso es el blues Si el Pajarito y Jerry Lee Lewis Jerry Lee Lewis Vos sabés que ese día No tenía plata para ir a ver Donde bajó Y si vos sos Pajarito Loco ¿Por qué no fuiste loco? Y bueno A mí me gusta ir a la popo con la tetra viejo ¿Qué querés? A mí me gusta estar con ustedes la hinchada Y si al terminar la noche A nadie encontré ¿Cómo que a nadie? ¿Qué querés? Mi gusta estar con ustedes Pero vamos con que a gente E si, hay que Si, por supuesto que sea Y si al terminar la noche Y si al terminar la noche A nadie A nadie A nadie encontré Lo buscaré de madrugada Hasta el último caffé Hasta el último caffé Hasta el último caffé Mi cabeza se voló, no me banco a nadie más Rata heavy punk o gay, ni al civil ni al militar Sin saber dónde está el bien, administran la verdad Compran armas a granel, sin saber dónde está el mal Necesitan un camión de rock and roll El botón de seccional, ya tampoco quiere más Con el sueldo que cobró, ni alcanzó para soñar Porque tiene que comer a sus hijos educados Se olvidó de su misión, ya la noche va a robar Necesita un camión de rock and roll Hasta los ciegos, sordos y mudos Locos y genios, vivos y muertos Al vencido y vencedor Necesitan un camión de rock and roll No, 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 no Montaga, va a robar Amíamos Hasta los ciegos, son los dos inmunos Locos y genios, vivos, muertos Al vencido y vencedor Necesitan un camión de rock and roll Ni la guerra terminó, ni la reina quiere paz Las Malvinas son de aquí, los Holcans son de allá Ni gobierno popular, ni un pacto sindical Mi cabeza se voló, no me banco a nadie más Necesito un camión de rock and roll Necesito un camión de rock and roll Necesito un camión de rock and roll Muchachos yo soy del centro, del centro de la ciudad Para la calle Corrientes, calle Esquina Paraná Muchachos yo soy del centro, del centro de la ciudad Parece que floresta Nos gusta el rock and roll Parece que floresta Nos gusta el rock and roll Parece que floresta ¡Y nos gusta el rock and roll! ¡Y nos gusta el rock and roll! El mundo fue y será una porquería ya lo sé En el 506 y en el 2000 también